Muy buenas tardes compañeras y compañeros diputados, para esta reunión estaremos trabajando en consumo de las condiciones de atención a grupos vulnerables y de igualdad de género y diversidad, por lo cual le voy a solicitar amablemente a la diputada Alejandra Cárdenas Castillejos, me acompañe en la Secretaría y para dar inicio le pido tenga bien pasar lista de asistencia a los integrantes de estas comisiones unidas. Muy buenas tardes a todos, con gusto, por instrucciones de la presidencia se va a pasar lista de asistencia. Diputado Marco Antonio Gallegos Galván, diputada Sandra Luz García Guajardo, justifica, diputada Gabriela Regalado Fuentes, diputado Isidro Jesús Vargas Fernández, diputado Oviel Rodríguez Almaraz, diputada Nora Gómez González, diputada Mirna Edith Flores Cantú, justifica, diputada Linda Mireya González Úñiga, justifica, la de la voz, diputada Alejandra Cárdenas Castillejos, presenta, diputada Cassandra Priscila de los Santos Flores, presenta, diputada Consuelo Nayeli Lara Monro, justifica, diputado Ángel de Jesús Covarrubios Villaverde, diputada Sandra Luz García Guajardo, justifica. Hay una asistencia de ocho integrantes de estas comisiones unidas, por lo tanto existe el quórum requerido para celebrar la presente reunión. Gracias compañeras y compañeros legisladores, habido en cuenta de que existe el quórum requerido para dar inicio a esta reunión, se declara abierta la misma, siendo las 12 horas con 27 minutos de este día 29 de abril del año 2024. Ahora bien, solicito a la Secretaría tenga bien darle por y poner a consideración el proyecto del orden del día. Con gusto del orden del día es el siguiente, uno lista de asistencia, dos declaración de quórum y apertura de la reunión del trabajo, tres aprobación del orden del día, cuatro análisis de estudio y consulta de la siguiente iniciativa, iniciativa de decreto mediante la cual se reforma el artículo 12 de la Ley para la Igualdad de Género en Tamaulipas, cinco asentos generales, seis cursura de la reunión del trabajo, es cuanto, diputado Presidente. Una vez conocido el proyecto del orden del día, solicito a quienes integran estas comisiones unidas que evitan su voto con relación al mismo, manifestándolo, levantándose su mano. Quienes estén a favor, ha sido probado el orden del día, hechos de su conocimiento por unanimidad. A continuación, procederemos con el análisis, estudio y en su caso, dictaminación de la iniciativa que nos ocupa, la cual busca que las mujeres puedan acceder a la educación financiera para alcanzar una igualdad sustantiva en el ámbito económico. Expuesto en el interior, solicito a la Secretaría que pregunte si alguien desea participar con relación a la iniciativa y en su caso, llevar el registro de las participaciones. Teniendo la instrucción de la presidencia, se consulta si alguien desea hacer uso de la voz. Diputada Casandra y diputado Ángel Covardas. Adelante, diputada Casandra. Compañeros integrantes de esta comisión dictaminadora, la presente acción legislativa tiene por objeto que todo órgano público, estatal o municipal, así como los sectores sociales y privados establezcan acciones afirmativas que reduzcan la brecha de desigualdad a las que se enfrentan las mujeres y niñas mediante el impulso y la capacitación de materia de educación financiera, con la finalidad de alcanzar la igualdad sustantiva en el ámbito económico. Lo anterior lo estimó procedente, toda vez que con ello se empodera a las mujeres el proporcionarles conocimientos y habilidades para gestionar recursos económicos de materia efectiva, de manera efectiva, lo cual les permite tomar decisiones financieras informadas como invertir, ahorrar y planificar para el futuro, lo que les otorga una mayor autonomía y control sobre la situación económica. De igual forma, la misma contribuye a cerrar la brecha de género en el ámbito económico y a fomentar la igualdad de oportunidades, ya que el dotar a las mujeres herramientas necesarias para comprender y participar el sistema financiero se eliminan esas barreras que históricamente han limitado su acceso a recursos y oportunidades económicas. Considero que la inclusión de nuevas políticas públicas que generan mejores acciones, condiciones y promuevan una verdadera justicia social y equidad al reconocer y abordar las disparidades del género en el acceso y control de recursos económicos. Es fundamental para la construcción de sociedades más inclusivas y equitativas. Es por ello que le solicito su apoyo para votar en sentido procedente este asunto en aras de establecer acciones que reduzcan las brechas de desigualdad en las que enfrentamos las mujeres y niñas con el objeto de alcanzar la igualdad sustantiva en el ámbito económico. Es cuanto muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Damos la bienvenida a la diputada Mirna y Flores Cantú. Tiene el uso de la voz, diputado Ángel. Muchas gracias por el uso de la voz. Me gusta mucho, es una propuesta, una iniciativa muy noble, muy buena, que se presentó aquí, viene con fecha de recibido el día 6 de febrero del presente año. Y compartirles que hace poco más de un año presenté algo muy semejante, que conforme al Instituto Mexicano de Competitividad, el INCOM, se estaba señalando que hay una brecha muy desigual en cuanto a los salarios entre hombres y mujeres, en la cual yo era una iniciativa, hace un año señalaba que los hombres y las mujeres, en cualquier lugar, desarrollan el mismo trabajo, la misma labor, pero que desafortunadamente las mujeres ganan menos, a pesar de que hacen lo mismo que hacen los hombres. Por lo cual, hace un año yo solicitaba que se hiciera justicia para las mujeres, que fuera una igualdad, que haya piso parejo en esta cuestión laboral, y que lamentablemente no lo digo por la imputada Casandra, es una propuesta muy noble, pero que los compañeros de Morena lamentablemente no la apoyaron. Entonces sí pido mucha congruencia, en que si desde hace un año estamos tocando este tema, que estamos peleando por los derechos laborales de las mujeres, para que una igualdad se respete. Y que bueno, efectivamente vamos a votar a favor de esta propuesta, pero dejando asentado que ya es una lucha que se ha venido señalando, no por un servidor, sino por un gran grupo de mujeres que se han acercado con nosotros a solicitar que esto sea ya una realidad en Tamaulipas. Y ya nada más, para tocar un tema ya al final, reitero el apoyo siempre aquí al personal del Congreso, sin embargo sí me gustaría que me pudieran compartir un informe detallado de cómo quedó esa iniciativa, pero también cuando esto se ha votado aquí en pleno, cuáles van a ser los efectos, y efectivamente si leemos la parte de atrás, vienen los transitorios, dice el presente decreto, entraremos igual día siguiente a su publicación, y me gustaría, no lo viene, nada más viene artículo 1, pero saber cuáles son los alcances, los efectos y los resultados que esto va a originar a favor de las mujeres aquí en Tamaulipas. Y por último, un informe detallado también de por qué las iniciativas que hemos presentado siguen en la congeladora, le pido mucho, de forma muy respetuosa, servicios parlamentarios, que ya hay poco más de 10 iniciativas que están paradas desde el año pasado, nada más si me gustaría, por parte de un servidor, saber el estatus y por qué están dando prioridad a iniciativas que se acaban de presentar hace dos meses y no las que ya tienen más de un año en la congeladora. Es cuanto y muchas gracias. Gracias, diputados. ¿Cuántas las participaciones, diputado Presidente? Gracias. Acto seguido, me permito consultar a los integrantes de estas comisiones el sentido de su voto en relación a la propuesta ejecutada por la diputada Casandra de los Santos, manifestándolo, levantando su mano. Quienes estén a favor. Gracias. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. En ese sentido, si instruye la unidad de servicios parlamentarios, realice el proyecto de dictamen con las consideraciones antes expuestas. Procederemos a desahogar el punto de asunto de carácter general, por lo que pregunto si alguien quisiera participar. ¿Agotado el objeto? Nada más hacer énfasis en que si el informe detallado en cuanto a las decisiones que están tomando referente a las iniciativas que siguen en la congeladora, si nos lo pudieran compartir esta misma semana, a más tardar el día viernes, cuáles son los parámetros que están tomando en cuenta, en este caso servicios parlamentarios, para determinar cuáles iniciativas sí caminen y cuáles no. Les cuento y muchas gracias. Gracias, diputado Ángel. Agotado el objeto que dio motivo a la presente reunión de trabajo, agradezco su presencia y me permito dar concluida la misma, dándose por varios dos acuerdos tomados en esta reunión, siendo las 12 horas con 35 minutos de 29 de abril del año pasado. Muchas gracias.